El Samuca Hotel está situado en la costa este de la isla de Santa Catarina. Cuenta con recepción abierta las 24 horas, conexión wifi gratuita y sala de televisión con reproductor de DVD. Además, se pueden practicar actividades al aire libre como vela, windsurf y kitesurf. Las habitaciones se limpian todos los días y disponen de aire acondicionado, baño privado, televisión y minibar. Este hotel se encuentra a 80 metros de la lagoada Conceizao, donde hay muchos restaurantes y tiendas cercanos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.